Esto lo hemos visto en muchos vídeos de boda, que se basan mucho en la fiesta, pero que si tú no pones en contexto esas imágenes, casi son viernes por la noche, donde la gente va especialmente bien vestida. Entonces es trabajo un poco del videógrafo, dar a entender que se trata de algo especial. En vuestro caso, como wedding planners, ¿qué se puede hacer para que la fiesta tenga esta connotación de que realmente no es un viernes por la noche? Un viernes cualquiera que está saliendo de marcha con los amigos. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Bueno, hay muchísimos factores que se pueden involucrar, desde personas que vengan a hacer un poquito de show, pero con clase, con un toque elegante, desde una decoración especial, darle un toque a los cócteles, que no sean copas normales como en cualquier bar. O sea, realmente hay muchísimos factores que nos guardamos para nuestros novios, que podemos hacer que las fiestas sean muy especiales. De hecho, este año ya os lo enseñaremos, pero tenemos una cosa para las fiestas que no hemos utilizado nunca y que creemos que va a tener mucho éxito. Gracias. Gracias.